Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Feliz mañana domingo para todos nuestros oyentes Estamos complacidas de iniciar este día con su compañía Y queremos saludarlos a donde quiera que estén En Villavicencio, Pereira, Bogotá, Barranquilla, Medellín Mi bella Bucaramanga o cualquier otro lugar de nuestra amada Colombia ¡Ay, se me olvidaba! También para todos los cucuteños ¡Buenos días, Sandra! Muy buenos días para ti, Maritza Y veo que en el recorrido por nuestro país saludaste a mis coterráneos barranquilleros Pero yo también quiero hoy enviar un abrazo enorme a todos los ucreños Que están conectados con la Radio Nacional de Colombia A las personas de La Mojana, de San Onofre y de la región de los Montes de María Estamos agradecidos con su fiel sintonía Y antes de continuar, queremos agradecer a la Mesa Directiva del Senado Por hacer posible la realización de este programa Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado Encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi Segundo vicepresidente, Antonio José Correa El secretario general, Gregorio El Hach Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín Hoy en Voces del Senado La legislatura 2014-2018 se caracterizó por mostrar el Congreso de la Paz Así lo describe el secretario Gregorio El Hach en el Senado saliente Conozca al senador Richard Aguilar, ex gobernador de Santander Quien llegará a ocupar curul en el Senado Y se despide el senador Rigoberto Barón ¿Cuál fue el balance legislativo? Le contaremos en minutos Antonio Sanguino, congresista por el Partido Verde Que se considera ciudadano del mundo El paso por diferentes regiones Le han marcado una personalidad de inclusión multicultural Le damos la bienvenida a Voces del Senado Voces del Senado 102 senadores ejercieron su derecho a legislar durante los últimos 4 años En este proceso contaron con la compañía y el asesoramiento del secretario general Gregorio El Hach Pacheco Quien resume la legislatura como un trabajo hacia la construcción de la paz Este Congreso termina con honores Termina con un balance muy positivo Las cuatro mesas directivas que hemos tenido Han dado muestra de su compromiso No solamente con las necesidades de las gentes más vulnerables de Colombia Sino también con el desarrollo económico y empresarial que necesita el país Este ha sido el Congreso de la Paz Así se denominó desde cuando comenzaron las conversaciones con la guerrilla de las FARC Y ha sido responsable este Congreso De avanzar con paso decidido En el diseño y puesta en marcha De toda la normativa, actos legislativos y leyes Que tienen que ver con el desarrollo Y la implementación de los acuerdos Que fijó el presidente Santos con las FARC Cuando firmó primero en La Habana Luego aquí en el Teatro Colón Recordemos que nuestro Senado hizo la ratificación De la segunda versión del acuerdo Después del plebiscito del 2 de octubre del 16 Que quedó casi que empatado Ganando el no por supuesto Y de allí se hizo la refrendación Eso sirvió para que la Corte Constitucional También le concediera al Congreso El lugar que le corresponde tanto en la institucionalidad Como en la historia reciente del país De manera que yo considero que este Senado de la República Ha sido exitoso Ha actuado con gallardía institucional Y deja una tarea muy bien hecha Pero retos grandes para los que llegan Se avanzó mucho especialmente En el tema de la implementación Del artículo 306, 307 De la Constitución que habla de las regiones Se constituyeron cuatro regiones administrativas Y de planificación Previa a la expedición de la ley orgánica Que así lo establece Se avanzó en la ley orgánica De ordenamiento territorial Se avanzó en lo regional En la constitución de distritos Todo este arreglo institucional Significa que institucionalmente Desde el punto de vista de la normativa De la vestimenta jurídica Estamos preparándonos Para lo que ven en el postconflicto En términos de recuperar 50 años de atraso Provocado por la confrontación fratricida Y meternos rápidamente En el circuito internacional De la economía moderna Para que Colombia sea Una de las naciones más pujantes Además, contó los detalles Con los que se llevará a cabo La celebración del 20 de julio Sí, estamos pues haciendo los preparativos Se están esperando Que el Congreso Nacional Electoral Determine cuál es la composición definitiva Hay una discusión Entre unos partidos y otros partidos Sobre unas tres o cuatro curules De los últimos renglones Y eso no ha permitido tener la seguridad Pero inmediatamente El Consejo Electoral Pida la resolución Declarando los elegidos Pues avanzaremos en eso Para recibirlos como se merecen Darles una bienvenida Que va a consistir en que Como cada cuatro años Se haga la jornada de Inducción y capacitación En compañía con la Cámara Y en compañía con la ESAP Que es la que Tiene el patrocinio Y corre con todo La logística Y los gastos Para estos eventos En donde vamos a tener Un conferenciante Del orden global Posiblemente sea El señor presidente global De la USAID La agencia De los Estados Unidos Para el desarrollo Que es la entidad Que a nivel mundial No solamente en occidente Tiene la vanguardia En estos temas Vamos a hacer un conversatorio Sobre temas Anticorrupción O protransparencia Se ha invitado Al procurador general Al controlador general Al fiscal general Estamos deseosos Y pendientes De sus confirmaciones Y va a haber también Intervenciones de académicos Que es lo que más nos interesa De los mejores centros De investigación Para que nosotros Podamos empezar Con paso firme Y el 20 de julio Arrancar ya Una nueva época En la que seguramente Lo primordial O prioritario No vaya a ser El acuerdo de paz Porque ya eso se hizo Pero si puede ser El desarrollo económico O puede ser También la lucha Contra La lucha en favor De la transparencia O ambas O otras nuevas Que se impongan En la agenda política Muy orgullosa De mi región Santandereana Y de presentar A un invitado Muy especial Sandra ¿Con quién está usted? Bueno Para todos nuestros Ollentes de Voces del Senado Hay que decirlo El Congreso recibe Muchos jóvenes Pero este definitivamente Resalta Carolina Dos o tres cosas Sin decir algún nombre De qué personaje Nos acompaña hoy Hablamos de un personaje Que se ha resaltado Por ser uno de los mejores Gobernadores de Santander Además Se destaca Por ser muy puntual Y pues ¿Qué podemos decir de él? Muy correcto O muy Muy pulcro En su presentación Bueno Todo está dicho Bienvenido a la cabina De Voces del Senado Senador electo Y bueno Ya estamos a menos De un mes De iniciar esta labor Legislativa Senador Richard Aguilar Bienvenido a los micrófonos De Voces del Senado Bueno Muchísimas gracias Ya me sonrojaron Un poquito acá De Sandra Carolina Pues muy contentos Ahora hacer este ejercicio De ser senador De la República Después de otro ejercicio De gran relevancia Como es haber sido Gobernador Toda una historia política Pero dejemos eso De un lado Hablemos de un joven ¿Cuántos años? ¿Qué signo? ¿Nacido? ¿En dónde? Contémosle a esas mujeres Que nos están escuchando Un poco de quiénes? Bueno pues cuando me ven No parezco costeño Pues yo nací en la costa Doble sucre Yo soy como la cola y pola Mitad santandereano Mitad costeño Treinta y seis añitos Treinta y seis Y signo libre Y signo libre El equilibrio El equilibrio ¿Equilibrio para todo en la vida? Sí, sí Soy muy equilibrado Pero también tengo un gran contraste Que lo decía Caro Que soy muy meticuloso Muy disciplinado Muy pulcro Me gusta la pulcritud Por mi misma educación Pero creo que la vida Hay que hacer un balance Y por eso creo que Libra Me ayuda mucho en eso En temas educativos ¿Abogado o otra carrera política? Soy abogado De la Sergio Arboleda La Checho Como le digo Orgullosamente Sergista Estudié luego Mi especialización En Derecho Comercial y Financiero En la misma universidad Logré hacer estudios En la Universidad de Pensilvania En Filadelfia Después hice una maestría En Derecho En la Universidad De Georgetown En Washington Y hace poco Hice unos estudios Complementarios En la Universidad de Harvard En relación a Relaciones Valga la redundancia Políticas En resolución de conflictos Y bueno Creo que Ese balance De la experiencia Que he tenido profesional Con la academia Me ha servido mucho Para ejercer Y gerenciar ¿Cómo le decimos A los jóvenes Que una persona Si puede lograr Tantos estudios O sea ¿Dónde está Ese secreto? Es el esfuerzo Es la dedicación Son las ganas de superar Pues mira que Algo sucedía Antiguamente En donde a veces Nuestros abuelos No estudiaban Luego nuestros padres Lograron estudiar Y especializarse Y antes para ver A un profesional Con maestría Veía a personas Muy adultas Hoy en día El joven se gradúa E inmediatamente Comienza su especialización Después la maestría Otra maestría Y ya uno ve a jóvenes Que no superan Los 29 años Ya con doctora Yo creo que A medida que va pasando El tiempo Los jóvenes Nos estamos preparando Muchísimo más Que no sé si ustedes Ya tienen ese dato Pero este congreso Va a tener Aproximadamente Más de un 40% De hombres Y mujeres jóvenes Senador Nosotros ya conocemos Un poco de su vida Y su estudio Pero vamos a retroceder En el tiempo Como era como niño Travieso Lo regañaron Como era Su papá Era militar Me imagino Que era muy estricto Entonces ¿Cuál ha sido Su recuerdo Más grato O más fuerte Que haya tenido Por parte de él? La verdad Recuerdo a mi mamá Diciéndome Me dicen a mi Chanti ¿No? Mi mamá me dice Chanti Chantico ya Quédate quieto Porque era muy hiperactivo Súper intenso Y también recuerdo Que mi mamá Me tenía que dar Media pastillita De mareol Para calmarme Para calmarme Y un poquito De goticas de valerina Es que soy hiperactivo Un poquito E intenso Para ser franco Bueno senador Fue buen estudiante Sabemos que hasta Becado estuve en la universidad ¿Cómo es eso senador? ¿Tan estricto es en su vida? La verdad soy ñoño Lo confieso Me fascina El estudio En el colegio Sí siempre ocupé Los primeros puestos No es por ser pretencioso Pero me gusta Y siempre me ha gustado Sin lograr Sin buscar el protagonismo En sí Estar en muy buenas posiciones Lo logramos Lo logramos siendo gobernador Fui uno de los gobernadores Más jóvenes Pero logramos ser El mejor gobernador En la lucha contra la pobreza Estar siempre liderando Las encuestas de opinión Por encima Incluso de un excelente Candidato presidencial Como lo fue Sergio Fajardo Pero yo creo que La academia es muy importante Y este congreso Que tiene unos varones electorales Y unos pesos pesados Personas con una gran trayectoria Yo creo que El estudio va a ser Muy importante Cambio radical Lo digo Va a ser una bancada Muy disciplinada Y estudiosa Bueno pero como persona Los estudios también cuentan Yo quiero contarle A nuestras oyentes Que Richard Aguilás Es un hombre muy simpático Muy agradable Para conquistar a una mujer Señor senador También tienen que ser estudiosas ¿Qué tiene que tener esa mujer? Intenso Pues mira que Que me pasó algo Porque cuando Yo iba a Santander Cuando era pequeño Pues yo iba mucho a la costa A Magdalena Pija y Magdalena Soy nieto De un jugular vallenato El maestro Abel Antonio Villa El padre del acordeón Entonces yo mezclaba La costa con Santander Y cuando iba a Santander Pues escuchaba que Mis primas Me llamaban Y me regañaban Pero también cuando estaba Me regañaban mucho Entonces yo crecí Con esa mala fama Esas que tienen Las mujeres Santanderianas Que son bravas Pero son bravas Son de carácter Pero yo sí lo viví Porque yo decía Que nunca quería Tener una novia Santanderiana Y pues me enamoré De una Santanderiana Y me costó Cuatro meses Sandrita Cuatro meses Para conquistarla ¿Pero qué hizo senador? ¿Qué le dio? Intenso Me tocó ser muy intenso Pero intenso Bueno ya lo sabemos Costeño y Santanderiano Que se respete Vallenato Va de por medio Y con serenata quizás No, no, no Porque pues ella Pues yo era gobernador Y ella era presentadora Entonces yo la invitaba mucho Pero ella muy seria Y hubo una oportunidad Que hicimos Una campaña De ayudemos a Santander Estábamos viviendo Las inclemencias Del invierno En ese entonces En el año 2012 Y empezamos a hacer Una campaña de solidaridad Entonces pues yo me le fui Por eso No, yo necesito Una presentadora Hermosa Bella como tú Que me ayude A hacer la presentación Y ahí empecé Y poco a poco Poco a poco Poco a poco Después ella se fue Al desafío Porque ella participó En un desafío Rellegó Y me tocó Y me tocó Hasta que pude Pero difícil la Santanderiana Pero mujeres De un carácter impecable Se las recomiendo Definitivamente Valen la pena Senador Ya que tocamos El tema del vallenato Dos canciones favoritas Pues canciones favoritas Yo crecí Con la muerte De Abel Antonio Crecí con el higuerón Del binomio de oro La compuso Mi abuelo Y pues me gusta El vallenato clásico De Caja Acordeón Y Huacharaca Me gusta mucho Pero ya está Ahora la nueva Ola de vallenato Me escucho mucho Silvestre Pibe Peláez Me gusta Porque soy muy romántico Y Peter Manjarrés Pero me quedo con La música de mi abuelo Debajo del higuerón Debajo del higuerón Excelente ¿Y qué canción Nos diría usted Que más ha marcado su vida? ¿Qué hace? ¿Muestra parte de su vida? ¿O que le trae un gran recuerdo? Les reitero La canción de mi abuelo La muerte de Abel Antonio Porque Porque la canción Fue una historia real De mi abuelo O sea Mi abuelo Se fue de parranda Y es la verdad Y mi abuela Y mis tíos Y mi madre Los dieron Los dieron por muerto Y no estaba Muerto No estaba muerto Estaba de parranda Entonces Yo me crecí Entonces yo crecí Con esa imagen Y también Esa herencia De mi abuelo En donde siempre Desde muy pequeño Me decía Richard Tú vas a llegar Muy lejos Y las palabras Tienen poder Y desafortunadamente Él falleció en el 2006 No logró verme Como gobernador Y no logró verme Ahora como senador Pero yo sé que En la costa Todavía lo recuerda mucho Y pues dejó un legado Muy importante Yo recuerdo mucho Salíamos con Alfredo Gutiérrez Con Escalona Eran muy amigos De mi abuelo Entonces me crié Con esos jugulares Y con esa herencia Vallenata Qué delicia Senador Lástima porque El tiempo ya nos está marcando Como un límite Pero hagamos un ejercicio De preguntas y respuestas rápidas ¿Parrandero? Lo era No mentira Me sale lo parrandero Coqueto Uy Dios mío Sí, sí Tengo un tic Que pico mucho el ojo Arepa santandereana O de huevo Dios mío Eso me toca decir Ambas Dios mío En las playas De Santa Marta Comía mucho jugo de naranja Con la arepa de huevo Muy temprano Mi abuelo Me llamaba a las seis Y media de la mañana Y la arepita santandereana También con chocolate Me gusta Proyecto de ley Que va a liderar Importante Vamos a estar muy pendientes De la nueva reforma tributaria Y hay un proyecto Que le va a servir Mucho a las regiones Que es la reforma Al sistema de regalías Necesario Lo viví como gobernador Que la distribución De regalías Pudo haber sido equitativa Pero el sistema Para ejecutar Un recurso De regalías Es tortuoso Hablo de los denominados OCAD Ok, bueno Estaremos totalmente pendientes Aquí el equipo de voces Del Senado Y aseguro que Toda la prensa Estará detrás de esta Nueva revelación Que llega al Congreso Senador Richard Aguilar Muchísimas gracias Por estar con nosotros Por acompañarnos Y por deleitarnos Con todas esas canciones Que a mí también Me ponen a recordar Gracias Andrita y Caro Y bueno Acá tienen a Un hombre joven Comprometido Ahora con Colombia Y yo creo que Este relevo generacional Va a ser importante Lo vamos a vivir también Con el nuevo presidente Iván Duque Y que sea todo lo mejor Para Colombia Voces del Senado Y así como usted Presentó Maritza A su senador Santanderiano Yo quiero resaltar Que nuestro siguiente invitado Se considera una persona Del mundo Colombiano Que ha aprendido De las diferentes culturas Que tenemos en nuestro país Así es Sandra Escuchemos entonces Las palabras del congresista Del partido Alianza Verde Antonio Sanguino Saludamos a esta hora De la mañana Al senador Antonio Sanguino Electo por el partido Verde Quien llegará a ocupar Una curula en el Congreso Senador Muy buenos días Muy buenos días Un saludo muy coloreal Para ti Y para toda la gente Que nos escucha Senador Hablemos un poquito De quien está detrás De esta curul Que es nueva en el Congreso Hablaremos un poco Sobre su historia de vida Nació en Ocaña Pero fue criado en Valledupar Y termina trabajando Como concejal en Bogotá Es una mezcla de culturas ¿Cómo podemos definir Esa historia? Bueno Ahora le llaman Ciudadano del mundo Lo que quiere decir Que la vida Me da la oportunidad De Imagínate De ser De raíces Catatumperas Mi papá y mi mamá Eran de Catatumbo De la provincia de Ocaña Yo realmente nací En el centro de Cesar Pero me registraron En Ocaña Parezco nacido En Ocaña Por esa razón Pero me crié En Valledupar Hasta que terminé El bachillerato Luego estuve En Bucaramanga Estudiando La carrera De historia En la UIS Y de sociología La universidad cooperativa Y luego terminé En Valledupar Desde el año 90 Cuando me vinculé Al movimiento estudiantil Por la constituyente Conservo mis raíces Caribeñas Y también mis raíces Norte Santanderiana Por supuesto Senador En esas costumbres Caribeñas Del Valledupar ¿Cuáles les quedan? Músicas Comidas Lecturas De todo Primero García Márquez Por supuesto Después descubrí Cuando leí Las memorias De García Márquez Vivir para contarla Que su universo Literario Su universo socio Natural En el que surgieron Todas sus historias Vistas desde la perspectiva De William Faulner Que fue el autor Norteamericano Referente de Gabo Descubrí que todas Las historias Habían ocurrido En lo que se conoce Como la provincia De Padilla Que es El sur de la Guajira Perdón El norte del Cesar Oriente Del Magdalena Y por supuesto De las primeras Obras literarias Que leí Cuando estaba muy niño Muy chiquito Fueron todas las obras De García Márquez Y por supuesto Todos los aires Vallenatos Escalona Las historias Contadas A través de los cantos Vallenatos Estudié además En el colegio De Perenata Hablando precisamente De ese colegio Tan insignia Incluso para la música Vallenata Porque ha sido Cuna académica De muchos de nuestros Cantantes y compositores Reconocidos Digamos que esa juventud Marca alguna diferencia Con una juventud Que se pueda vivir En el interior del país ¿Encuentra usted Algunas diferencias Entre ambas Cunas culturales? Por supuesto El Caribe Es un universo Es una nación En sí misma Dicen varios historiadores Y eso por supuesto Construye una mentalidad Un ambiente Y una actitud Frente al mundo Claro También la rebeldía De mi generación Pues era una rebeldía Que era Un fenómeno Generacional No solo en el país Sino en América Latina Y en el mundo Yo no soy De la generación Del mayo francés De 68 Pero soy De la generación De los 70 Y de los 80 ¿Cuántos años Tiene el senador Antonio? Esa pregunta Es muy difícil De contestar Más para las mujeres Que para los hombres Tengo 52 años 52 años Senador ¿Y qué mensaje Le envía a todas Esas personas Porque es una edad En la que uno puede Digamos tener una reflexión Muy madura Muy sosegada También muy tranquila Pero también es una edad En la que uno puede Aportarle al mundo Que le toca vivir Esa experiencia Y también las perspectivas Y los sueños Que aún están Por realizarse Que tenemos Construyendo Que venimos construyendo Sean posibles Y sean posibles Con una gran dosis De madres Senador ¿Alguna comida en especial Que le guste? Uy Imagínense Pues toda la comida Caribeña Es muy rica Pero en especial Me gusta mucho Por supuesto La arepa de huevos Es así Es una fuerza De la culinaria Costeña La culinaria universal ¿Y la sabemos preparar? Sí, claro Por supuesto Contémosle un poquito A los oyentes ¿Cómo se prepara Una arepa de huevos Por el senador Antonio Sanguín? No me respondo No me respondo En eso En eso Pero bueno Algo aprendí yo De mi mamá Y de mi familia En la costa Es muy habitual Que uno Aprenda A cocinar No solo Porque está cerca De la mamá En mi casa Yo era el menor De mi casa No es que está muy cerca En mi vieja Sino también Porque la parranda Y la bohemia Está muy asociada A la comida No era un chivo Guisado Eso es delicioso Un plato Definitivamente De la Guajira Que deleita bastante Senador Para terminar Contémosle a los oyentes ¿Casado? ¿Con hijos? ¿Estudios? Sí, estoy casado Tengo dos hijas Una hija mayor De 30 años ya Cuando era muy precoz También Para esos menesteres Y para mi joven ¿A qué edad? A los 21 años Mi hija tiene 31 años Soy arquitecta De la nacional Tengo una hija menor De 15 años De 14 años Soy sociólogo Hice una maestría En desarrollo regional En la Universidad de Los Ángeles Estudié Unos par de semestres De mi historia Y luego Pude hacer un doctorado En gobierno Y administración pública En la Universidad Consecuencia de Madrid En España Senador Muchísimas gracias Por atendernos Por permitirle A los oyentes de voces Del Senado Conocer un poco Más allá Un abre bocas De lo que es El senador Antonio Sanguino Bueno, muchas gracias a usted Queda invitada A una arepa de huevo Esta cosa Ay Muchísimas gracias Y les tendemos la invitación A todos los oyentes A que despierten En esta mañana Y se coman Una deliciosa Arepa de huevo Típico de nuestra región Caribe Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter E Instagram Como Aroba Senado Govco Y a través De la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen Los congresistas Y en un homenaje A los senadores salientes Nos trasladamos Al departamento De Boyacá Para conocer El trabajo legislativo Del senador Rigoberto Barón Del partido Centro Democrático Senador Rigoberto Barón Un cordial saludo Bienvenido a voces Del Senado Buenos días Muy buenos días A usted Los de voces Del Senado Y a toda su Distinguida audiencia Bueno senador Termina su trabajo Legislativo Lo esperan otras esferas Del índole nacional El balance Que hace a todos Los oyentes Desde Radio Nacional De Colombia Y de voces Del Senado Sobre su trabajo Acá en el Congreso De la República Fue una bonita experiencia De cerca de tres años Vivimos en el Senado De la República Terminamos nuestra legislatura Ahorita el 19 de este mes Vendrán nuevos rumbos En la vida personal Para poder Contribuyendo al desarrollo Del país Y el bienestar De todos los colombianos Y de los boyacenses Pues es un balance Creo positivo Fui un senador Que en la Comisión Segunda Me dieron Ocho ponencias De ocho proyectos de ley La gran mayoría Pues son proyectos de ley Y otros ya están Para tercero y cuarto debate Pero donde nos deja Con mayor satisfacción Fue haber ayudado A la elaboración De la ley De Bicentenario Y en la ponencia Al mismo tiempo En el Senado De la República Comisión Segunda Y la plenaria Donde en estos días Se acerca Que el presidente Haga la firma De este proyecto De este proyecto De ley Y se convierte En ley de la República Para el bienestar No solamente de Boyacá Y de todo el país Porque estamos convencidos De que el 7 de agosto Del año entrante Son los 200 años De la gesta libertadora De los 200 años De la independencia Donde será una gran ceremonia No solamente Cultural y artística Sino también Donde podamos Presidir Desde el Gobierno Nacional En los 38 municipios De la ruta libertadora Recursos para obras Supremamente importantes Que quedan registrados En el artículo octavo De este proyecto De ley Se podría mencionar Senador Que pena que lo interrumpa Se podría mencionar ¿Qué obras Están previstas O en este momento Están en proceso De ejecución? Las obras No se pueden definir Porque es un proyecto De iniciativa Congresional Y nosotros No somos autorizadores Del gasto Pero sí Podemos decir Que en el artículo Quedaron 14 Sectores económicos Y sociales Y de infraestructura Que se pueden ayudar A los 38 municipios Igualmente Tres proyectos De ley Muy importantes Están en tránsito En el Senado De la República Donde está Lo del frailejón De oro Que es un evento Cultural y artístico En Huicán Departamento de Boyacá Que está para segundo Debate De Senado Lo mismo El Festival Nacional De bandas musicales Que está para segundo Debate No lo pudimos llevar Al tercer debate Dado que La justicia especial Para la paz Los últimos meses Antes del 20 de junio Nos coparon todo el tiempo Pero yo creo que Es un balance positivo Hicimos un proceso Muy bonito Que desafortunadamente Se abortó Dado que La disponibilidad Es en el Congreso Y de la misma Policultad En Boyacá No nos permitió Seguir adelantando Esto de Legislando por Boyacá Que era un programita Que nosotros teníamos Donde invitábamos Estudiantes del grado Décimo y once De los colegios Por donde pasó La ruta libertadora En el departamento de Boyacá Para que fueran Al Congreso de la República Les hicieran Un tour Y después Escuchar historiadores Del índome nacional Y departamental Y explicarles Lo que significaba El proyecto de ley Del bicentenario Desafortunadamente Lo hicimos en dos ocasiones Y después Se politizó en Boyacá Que eso era Hacer fotos Que era hacer política Cuando queríamos Que verdaderamente Se fortaleciera Y se empoderara Muchísimo Esta celebración De los 200 años Desde los municipios Desde las veredas Por donde pasó La ruta libertadora Fueran los protagonistas De este proceso Dado que en Boyacá El gobierno departamental Y los parlamentarios No se han podido organizar Para hacer una fuerte Presión al gobierno Para que asigne recursos Importantes Yo creo que Esto que nosotros Hicimos en el Congreso Es un buen balance Y creo que Representé continuidad Y decoro los intereses De las personas Que me acompañaron Y los del Partido Centro Democrático Muy bien Senado Recordémosle a todos Los oyentes De Radio Nacional De Colombia Y de Voces El Senado ¿Cuáles son los municipios Por donde pasó La ruta libertadora? Algunos de ellos Son cerca de 38 municipios En cuatro departamentos En Arauca En Casanare Boyacá Y Cundinamarca En Boyacá Llegó de Casanare Apisba Paya La Branca Grande Tocotá Socha Paz del Río Gámeza Corrales Ibasosa Tuitama Tunja Ventaquemada Hasta llegar a Bogotá Igualmente pues En Cundinamarca Son siete municipios En Arauca Dos En Boyacá Veinticuatro Y creo que son cuatro más En el departamento De Casanare Es una ley muy importante Donde no solamente Vuelvo y repito Sea folclórica Y cultural y artística Como de obras importantes Que necesita el departamento Dado la gran historia Que en este terreno del país Nosotros festejamos A toda hora Y en todo momento Sabiendo que Las batallas más importantes Para la libertad De nuestro país Se dieron en el departamento De Boyacá Claro que sí senador Bueno pues Felicitaciones A ver En su paso Por el Congreso de la República Usted es un hombre Todavía muy joven Que seguramente Más adelante Si Dios lo permite Estar acá de nuevo Un abrazo Y muchos éxitos Un feliz día a todos Muchísimas gracias Voces del Senado Muy orgullosa De mi región Santandereana Y de tener A dos invitados En este especial Finalizamos hoy Voces del Senado Les invitamos A que compartan En familia Y nos hagan Partícipes De ella Nos escriban Al correo Vocesdel Senado Arroba Senado Punto God Punto CO Allí podemos Aclarar cualquier duda Comentario Queja o sugerencia Que tengan Frente a los temas Legislativos Este programa Se realizó Bajo la dirección Del jefe de prensa De Berto Amor Beltrán Y la coordinación De mi compañera De cabina Marit Zapardo Desde el máster La bonita Laura Munevar Y quien les habla Sandra Pupo Nos despedimos Deseándoles Como siempre Un gran presagio Buen viento Y buena mar Vocesdel Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia